San Sebastián de los Reyes estrenará ordenanza reguladora de la inspección técnica de edificios. El Pleno Ordinario de Enero, celebrado el jueves 19, aprobó inicialmente y por unanimidad esta medida para regular la inspección en los más de 2.000 inmuebles mayores de 30 años que hay en el municipio obligados a realizarla. Además, el primer Pleno de 2012 leyó dos declaraciones institucionales, la primera relacionada con la necesidad de eliminar duplicidades entre administraciones en la gestión de servicios públicos, para lo que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes reclama que los ayuntamientos mantengan su eficiencia presupuestaria. Los ayuntamientos se encuentran en una difícil situación derivada de un escenario de crisis económica cuyas consecuencias están siendo una importante reducción de los ingresos corrientes de los ayuntamientos, una mayor exigencia objetiva de gasto social por la propia crisis y por las competencias impropias asumidas por los ayuntamientos y que suponen, en algún caso, uno de cada tres euros de gasto municipal. Por ello, se insta a la Comunidad de Madrid a consensuar una ley de pacto local que aborde con claridad las competencias y financiación municipales, al Gobierno de España a reformar la Ley de Haciendas Locales y a que los presupuestos generales no supongan nuevos recortes a la financiación municipal, así como a que elimine la limitación generalizada al endeudamiento de las administraciones locales. Y, finalmente, insta a sendas administraciones, regional y central, a que cuenten con la voz de los ayuntamientos y agentes sociales y vecinales a la hora de mejorar los servicios públicos. Por la segunda declaración institucional, el Ayuntamiento Pleno se compromete a redactar, antes de fin de año, un plan director de instalaciones y áreas deportivas en el municipio, que planifique su desarrollo y equipamiento a medio y largo plazo y que cuente para ello con la participación activa y protagonista de las entidades deportivas locales. Este plan deberá ser aprobado antes del final del año 2012, determinándose en el mismo el calendario estimado de actuaciones a desarrollar en la fase de aplicación, que, en cualquier caso, estarán supeditadas a los recursos disponibles. Una moción sobre comercio, presentada por Izquierda Unida, se convirtió también con el consenso de la Corporación Municipal en declaración institucional, basada en la presentación del anteproyecto de Ley de Dinamización del Comercio Minorista Madrileño, que permitirá a los comerciantes de la región abrir las 24 horas del día los 365 días del año y supondrá la pérdida de 20.000 empleos en año y medio, según datos de CECOMA. La declaración es una solicitud explícita del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid a que clarifique qué artículos de la normativa anterior derogaría la nueva ley y a que elimine el artículo número 6 por una incorrección en su redacción. El voto favorable del Grupo Popular incluyó dos aspectos nuevos sobre la moción original. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, según los cuales la Comunidad de Madrid ha generado empleo en este sector en los últimos 10 años por encima de la media nacional... El empleo generado en el sector de la Comunidad de Madrid acumula un crecimiento del 67% desde el 96 hasta el año 2011, que está muy por encima de la media nacional, que es el 43%. Y abrir el diálogo con los comerciantes implicados en el proceso.